¿Qué es el Reiki exactamente? Qué bonita pregunta. El Reiki, mira, se los voy a contar desde mi experiencia. Es que no quiero romper corazones, pero... No, no, ni modo. Mira, es... La agenda de los extraterrestres o de las entidades que han dominado a la humanidad a través del control cerebral es una agenda, por decirlo así, una calendarización sumamente inteligente. Porque nos han sabido llevar a través de mentiras, de la mediocridad que nosotros creamos, de la ignorancia, de la falta de estudio y todo eso, nos hemos dejado envolver cerebralmente. O sea, han controlado y estudiado nuestra mente. Ahí viene la mamá de todo este daño, que es la psicología. La psicología es apasionante cuando lo ves desde un punto de vista en cómo han utilizado la mente colectiva, por llamarle así, o el cerebro colectivo para llevarnos a donde la humanidad está ahorita. Esa agenda o esa calendarización en gran parte se... esponja, se hace mucho más grande a través de la creación de las religiones. Estas entidades sabían que las religiones iban a durar cierto número de cientos de años. Sabían que iban a caducar las religiones y eso está pasando ahorita. Esto empezó a pasar hace ya varias décadas. Cada vez las religiones tienen menos devotos. Están perdiendo todo el tiempo ya devotos. En realidad la religión está en crisis. Y si hablamos de América, está más en crisis, me atrevo a decir, que muchas otras partes del planeta. Ellos sabían que esta crisis iba a venir, pero no pensaron que tan rápido. Y entonces crearon un nuevo escenario, que es el movimiento holístico. Que si vamos disectando el movimiento holístico, es exactamente la misma estupidez que el movimiento religioso. Voy a poner un ejemplo. El Hoponopono surge directamente del catolicismo. ¿Se entiende? Literalmente surge de ahí. Si hablamos de Reiki, estamos hablando de una energía que hasta ahora yo no he escuchado un reikista que explique exactamente qué es el Reiki. Y muchas personas dicen, es energía universal que es bajada y se le transmite a otra persona para que haya una rehabilitación en la otra persona o en mí mismo. ¿Es necesario hacer Reiki si existiese para elevar mi propia energía? ¿Por qué no mejor cambiamos nuestra alimentación por frutos solares? Hacemos ejercicio, nos metemos un arte marcial, dejamos de tomar Coca-Cola, dejamos de envenenar nuestras arterias con cadáveres putrefactos, etcétera, etcétera. Y ahí sí va a haber una rehabilitación en todo el cuerpo y va a haber una elevación frecuencial. Pero, pues nos gusta el camino fácil. Claro. Y entonces lo que nos han dicho que es el Reiki es una energía solar cósmica, una energía universal que es atraída por alguien y es dada a alguien más o utilizada por esa misma persona. Pues sí, en contexto se oye muy bonito, se oye muy cariñoso y se oye muy lindo. Sí, claro. El problema es que la gente no entiende que ese es un escenario en donde millones de personas son expuestas a ese tipo de prácticas y millones de personas son abducidas, laceradas y violentadas, ojo con esto, física y energéticamente. Muchas personas, ¿a qué me refiero con esto? A que vas a que te violen literalmente. La gente no lo entiende. A que te violen físicamente. Esto es real, ¿eh? O sea, cuando tú vas a ciertas terapias en donde te duermes muchas veces, no te das cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, esto llevo muchos años estudiándolo y yo lo viví. Yo me fui a meter a estas cosas para entenderlo y asimilarlo. Literalmente, muchas entidades llegan a estas prácticas y mueven absolutamente todo y te implantan todo. Y entonces, aquí viene la pregunta que muchos me harían. ¿Pero cómo es posible si a mí sí me ha ayudado a sentirme mejor? Te ha ayudado a sentirte mejor, pero no te ha resuelto ni te va a resolver el problema. El grave problema que tiene este tipo de prácticas es que nosotros tenemos un órgano que está conectado con todo el entorno solar. El hígado. El hígado es el órgano que recibe absolutamente todos los golpes, todas las frecuencias. Desde un beso que te da tu pareja con todo su cariño, desde una miradita de los ojitos de tu perro que te está moviendo la colita para ir a correr, desde la barbacoa que te echas los domingos, toda la energía que llega a ti la recibe el hígado. Lo que la gente no entiende es que cuando uno forma parte de una religión y de las prácticas holísticas, van contra el hígado.